Un aplauso, feliz día de las maestras y de los maestros. Así es. Y acá tenemos una referente. Así es, Patricia Ruiz, bienvenida, feliz día, en nombre de usted, feliz día para todos los docentes. Buen día a todos, muchas gracias. Directora de la Escuela Obispo Molina. Sí, además de maestra, ahora estoy en las gestiones de la Escuela Obispo Molina, hace 10 años, 18 años frente al grado. Bueno, realmente muchísimas... ¿De primero a sexto grado tuviste? Sí, sí, generalmente en los grados más altos, muy poquito en los primeros grados. En los más chicos. ¿Qué es lo que se siente hoy por hoy estar al frente de un aula, de dirigir un establecimiento educativo, teniendo en cuenta los momentos que se viven, que han cambiado rotundamente de un tiempo a esta parte, no? Sí, es muy importante la vocación, el servicio y un gran sentido de responsabilidad. Estar frente a alumnos, en este caso, como el mío, que también estoy frente a docentes, dirigiendo una escuela, llevándola adelante. Es muy importante toda esta situación. Estamos viendo fotos. Sí, de mi trayectoria. Cada escuela, yo creo que donde uno va transitando, a uno lo va marcando. Cada escuela tiene un perfil totalmente diferente y a uno lo va moldeando. ¿Esa qué escuela es? Esta es en Arcadia. Esta es en la Escuela Raúl Colombre, que ahí también marcó bastante porque ahí transita la pandemia. Fue en el 2020 donde nos tuvimos que ayornar en todos los sentidos, especialmente la parte de tecnologías. Y también ahí hemos hecho una reflexión muy importante. Nosotros trabajamos mucho las emociones, trabajábamos las emociones positivas. Pero en ese momento de la pandemia teníamos que trabajar un concepto muy fuerte que era la muerte. Y hablamos de niños, de niños de nivel primario. Entonces nos tuvimos que ayornar, buscar información y, por supuesto, buscar apoyo en los equipos técnicos para atravesar este momento. Que no solo era con los alumnos, sino también con nuestras familias. Fue el mismo docente, claro. ¿Fue el momento más difícil en su carrera como docente de la pandemia? Sí, totalmente. Ha marcado un antes y un después en la carrera docente. Antes de eso teníamos también una conformación de infancias y hoy tenemos totalmente diferentes porque hoy estamos muy, pero muy cerca de la tecnología. Y eso lo tenemos que usar a favor. Tenemos que trabajar con los chicos también el buen uso de las tecnologías. A veces se nos escapan de las manos. Qué complicado, ¿no? Sí, tremendamente. Hay mucha influencia, muchas variables hay a tener en cuenta. ¿Quiénes te están acompañando? Están de la cámara. Y bueno, como siempre, la familia. Aquí les agradezco a mi mamá, que es mi gran mentora. Y bueno, mi hija, mi hija, mi hija se llama Tomása. Así que le mando un cariño enorme. Le mandamos un beso a Tomása. Y ahora están mis hijas Sofía y Paula, que están siempre conmigo. Están detrás de la cámara. Están detrás de la cámara. Y que más en el aguante, porque la escuela no se termina en las cinco horas. Siempre es mucho más. Si quieren que la tomen, la vamos a tomar igual. Así que si quieren que esté ahí, lo vamos a hacer al plano. Muchas gracias. Divina. ¿Qué anécdota tiene algo que la haya marcado dentro de la carrera? Y bueno, tantas cosas. Yo sobre todo rescato el cariño de los chicos, los viajes. Eso nos encanta. Tantas historias en los viajes. Me acuerdo una vez un alumno que se olvidó el bolso en el hotel, si lo tuvimos que volver. Otra vez un aseño también. Se fue a hacer una complita y nos olvidamos el aseño. Tremendo. Puede pasar. Puede pasar. Y bueno, en las aulas también, cuando los chicos nos muestran la tarea y nos dicen, mamá, ahí nos emociona un montón. Y lo que pasa es que los chicos, claro, necesitan mucho tiempo. Sí, sí, los chicos necesitan mucho amor, mucha paciencia de nosotros. Y eso hace que ellos se acerquen, nos cuenten cosas. Y eso también hace que los vínculos también se consoliden. La familia, la escuela, los niños. Y un llamado también para los papás, ¿no? Porque como decimos, los tiempos educativos han cambiado. Antes el docente tenía otro perfil, otra mirada. Y el acompañamiento que deben dar los padres también es fundamental, ¿no? Porque si los padres van por un lado y el docente por otro, no se va a poder llegar a ningún lado. Bueno, lo que pasa es que ahora los papás trabajan en su gran mayoría y en su gran mayoría los dos. Claro. Y también la familia se organiza con los horarios de los chicos. Los nenes van al turno mañana porque los papás trabajan a la mañana. Claro, exacto. Entonces, bueno, ellos hacen el acompañamiento en contraturno. Eso es muy importante. El éxito de un niño, el 90%, está sostenido por una familia. Y también hay muchos niños que también solo buscan las respuestas sin estar tanto pendientes de la familia. Son los menos, pero bueno, tratamos de... ¿Y la violencia escolar? ¿Cómo toma todo esto de las amenazas de bomba? Porque son temas muy sensibles, el tema de la violencia, de las amenazas. Sí, son temas realmente muy tristes para nosotros. Incluso yo tengo una experiencia personal en aquellos tiempos cuando yo iba a quinto año y tuvimos una amenaza de bomba. La verdad que fue algo que tiende a bloquearnos. Los niños, surgen muchas emociones. Y bueno, y eso hay que trabajarlo. ¿Cuántas niñas y niñas tenés a cargo en la escuela? La escuela de Fomolina tiene tres niveles. Tiene el nivel inicial, primaria y secundaria. Tenemos mil alumnos. Mil alumnos. Un montón de gente. Y adultos, un montón. Porque, bueno, en la primaria nada más son 80 adultos. Y en el secundario mucho más de 80. Ya que al ser secundario hay muchas más personas. Tiene el perfil, viste, de directora. Está bien plantada. Bueno, muchas gracias. Claro. Ya con lo bien montral, ya sabíamos que era directora. Y yo quiero tirar un dato. Esa escuela tuvo un alumno insignia. ¿Te preferís a César Peli? César Peli era nuestro alumno. No mi alumno, pero transitó por la escuela de la Obispo. Y esa escuela hasta cuarto grado tuvo un alumno excepcional. ¿Qué puede ser? No quiero dar nombres. ¿Qué data tenés, Rami? Yo iba hasta cuarto grado ahí. A Obispo Molina. Hasta cuarto grado fui. Después de qué. Sí, los mejores recuerdos de la Obispo Molina. Ese patio, el patio de arriba. ¿Qué maestra te recordás? La directora que tenía en ese momento. La recuerdo, no me acuerdo ahora el nombre, pero era una genia. Imagínate, uh, hace un montón. Ya se iba a primaria, claro. Yo me acuerdo de la señorita Rosita, que era la maestra de lengua, y Badía. Y Badía era la de matemáticas. Y todas le teníamos miedo a Badía. ¿A dónde ibas a la primaria? No, Marco Avellaneda. Ah, sí. Ya en el 3000. Sí, sí, sí. Impresionante. Es muy linda escuela también. ¿Le tienen miedo a los alumnos a vos? No, no. Andá a la dirección y te cuenta como. Decí la verdad, Patricia, decí la verdad. No, no, ponemos límite, pero tratamos de hacerlo con mucho cariño. Y todas las situaciones que se generan, tratamos de hacerla con un aprendizaje. O sea, lo que hiciste, reflexionarlos y trabajar sobre eso para que no se vuelva a repetir. Sí, claro. Sobre todas las cosas. Aparte hay que manejar mil pibes y pibas, ¿no? Hay que ser de las regalos. Sí, sí, es muy complejo. ¿Todos los días? Todos los días hay novedades, sí. Eso, recreo, me acuerdo también, ¿no? Sí, sí. Los quilombos que se llaman los recreos, impresionantes. No, hermosos, me encantan. Las corridas, las subidas, etc. Bueno, sonaba el timbre, era hermoso. ¿Te acordás? Sí, por supuesto, sí. Fue hace poco, hace 10 años. Parece que fue ayer. Claro, Rami. Me imagino cómo no me acordaba hace 10 años. Sí, me imagino. No, bueno, la verdad que por eso queríamos invitarte, porque además se va a quedar a comer, ¿no, Patricia? Sí, sí, me queda a comer, sí. Se invitó, sí. Obvio, obvio, obvio. Bueno, yo quería agradecer. No, no tenés que agradecer. María me toca detrás de la cámara que no, que estoy mentir. Ahí, ahí, sí. Ella, no digas. Sí, sí, yo he buena onda. Es tremendo, tremendo. Quedarte acá. Sí, por favor, una excursión, una excursión. Yo era eso, yo era eso, Patricia. Creo que vamos a tomar medidas. No, no, no. Por favor, señor. El cuaderno rojo, ¿te acordás? Ah, el cuaderno rojo. Tengo más firma que lo de casamiento. Vaya a la dirección, señor Ramiro. Niño Ramiro, vaya a la dirección. Qué genial. No, tiene una paciencia. La verdad que la paciencia y los nervios de ustedes son prueba de bala, ¿no? Me encantaba llevar al registro. Ah, bien, con cara a la tiza. Claro, era lo más lindo. En mi barrio le dicen de una forma, no la voy a decir. A ese tipo de alumna. Niña María, ¿puedes llevar al registro? A ese tipo de alumna tenía nombre. En mi barrio le decían de una forma, no la voy a decir. Era la niña aplicada. No, era la secretaria. Sí, o... Los que llevamos el registro éramos los más aplicados del grado. Sí, Vero. Nunca llevaste Vero el registro. Está frío el aire, está frío el aire. Bueno, quédate, Patricia, quédate. Dale, bueno. Nosotros tenemos que vender y quédate, quédate. Bueno, yo le quiero agradecer. Antes de agradecer, para que sí seguí, seguí. Ah, me quedo. Dale, dale, dale. Dale. También quiere conducir. Bueno, Patricia, esperá un segundo, ya venimos. No estamos en el grado. No estamos en el grado. No estamos en el grado. Ya pasó. Tenemos esta recomendación de Come Spark. Mirá cómo te recibimos, Pato. Me encanta. Espectacular. Esta base de tarta me parece que me va a enamorar. Sí, probala, probala. Esa es la pinta que tiene. Así que damos una puntuación. Y lo puntuás al dúo dinámico de Azucita y de Corcho. A ver, vamos a ver. Tiene una pinta esto impresionante. Sí. ¿Qué tal? Vamos a ver. Súper fit, además. Súper, ah, muy bien. Súper fit, muy bien. Las noches son saludables. Ay, prueba la seño. Le acabo de enamorar. Le acabo de enamorar. De la carta. De la carta. Menos mal que acá, está la señora de Azucita atrás. Muy bien. Muy rico. Bueno, ¿qué puntuación le da? Once. Once, muy bien. Ah, muy bien. Nunca en la vida recibió tanto al agua, Azucita. La verdad, increíble. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias y felicidades por la labor que realizan día a día. Feliz día. Muchas gracias por este momento de alegría. Gracias por venir. Lo pensaba al programa diferente. La verdad que todos muy espontáneos, muy cariñosos. Y eso se agradece muchísimo. Bueno, también quiero agradecer a mis autoridades, al Ministro de Educación, a la profesora Mate Pérez, a la dire de nivel, a la profesora Patricia, que hacen que sea posible todo lo que sucede en las escuelas. Así que muchas gracias. Un beso enorme para mi hermana Marilín, también que es maestra. Un beso enorme para ella. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana. Que termine muy bien el día. Somos la copa y el vino, tú y yo. ¡Aplausos!